¿Qué pasa si Betty Monroe se ausentó de las redes sociales? Han pasado aproximadamente dos años desde que Betty Monroe se ausentó de las redes sociales. Por completo, ella desapareció de la televisión. Y a pesar de que en este tiempo no se ha sabido mucho de la actriz de 42 años, ahora dieron a conocer una tremenda noticia, la cual puede explicar esta enorme ausencia. Al parecer, Betty Monroe no solo tiene una nueva pareja, sino que se asegura está esperando a su cuarto hijo. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A veces dicen que todos los hombres son iguales, pero hay casos tan, pero tan malos, que completamente son la excepción a ese dicho. La revista TV Notas platicó con una supuesta amiga muy cercana de la actriz, quien aseguró que la nueva pareja de Betty se llama Manuel Rivero y resultó que él no es para nada un buen partido, pues aseguran que él fue quien obligó a Betty de alejarse de la vida pública. Esto por supuesto no termina aquí. Las exparejas de Betty, Jamil Indy y Alejandro Castillo, se enteraron de este nuevo embarazo y al parecer le quitaron la pensión que le daban por sus hijos. Este hombre llamado Manuel Rivero no solamente alejó a Betty del medio de la farándula, sino también de sus amigos, de redes sociales, de sus conocidos y hasta de personas que ni siquiera eran tan cercanas a ella. Parece ser que actualmente está viviendo en Cuernavaca, Morelos y es ella misma quien está alejando a todas estas personas, ya que al parecer se encuentra en un plan de no te conozco, no me molesten, no estoy, bye. Pero ahora resulta que este Manuel Rivero es hermano del empresario automotriz, Andrés Rivero, exactamente, la expareja, de la también actriz Renata Notni. Su historia va por el mismo camino. Andrés no quería que Renata siguiera con su carrera de actriz y por eso terminaron la relación. La historia de Betty y Manuel precisamente comienza en 2018. Ellos se gustaron, empezaron a salir y órale, en junio de ese año ya eran pareja. Esta amiga de Betty cuenta que Manuel es una persona sumamente celosa y es por eso que en los últimos años no hemos sabido nada de Betty. A pesar de que ella recibía múltiples invitaciones por parte de Televisa a que participara en sus proyectos, Betty lo rechazaba debido a que Manuel se lo pedía y así poco a poco fue desapareciendo de la televisión. Como cereza del pastel, esta amiga de Betty mencionó que ella ha pensado que Manuel la embarazó a propósito, con toda la intención de que esto evitara que se fuera a trabajar otra vez a Televisa. Pero parece ser que esta noticia es como un gran cuento, tiene múltiples capítulos. Supuestamente se dice que cuando las exparejas de Betty se enteraron de este nuevo embarazo, Jamil Indy, el padre de sus dos hijos mayores, se enojó muchísimo y se los llevó a los dos a Playa del Carmen. Se dice que Jamil vio en Betty muchísima irresponsabilidad por haberse embarazado a los 42 años de edad, tomando en cuenta que la actriz ya tiene tres hijos, tal vez este hombre pensó que con un nuevo embarazo, descuidaría a sus otros hijos. Por esta misma razón dicen que le quitó su pensión, de más de 80 mil pesos al mes. Esta pensión se había acordado desde su divorcio, pero como ahora él tiene a los niños, ya no le da más dinero a Betty. Hablando de la otra expareja de Betty, Alejandro Castillo, ellos se separaron desde el 2016. De alguna forma él también aportaba algo de dinero a la familia. Él es un empresario en Jalisco con familia acomodada, por lo que supuestamente él no tenía problemas en mantener al hijo que tiene con Betty. La revista TV Notas en su publicación hizo énfasis en que fueron los propios hijos de Betty quienes le dieron la noticia a sus respectivos papás, obviamente no con la intención de darle en la torre a su mamá, sino más bien se lo dijeron a sus padres de una forma emocionada. Ellos iban a tener un hermanito más. Hasta este momento, como era de esperarse, Betty Monroe no ha dicho nada al respecto, pero debido a que se ha mantenido tan alejada de los medios de comunicación, no se está esperando que lo haga pronto para anunciar que está embarazada, y mucho menos para desmentir estos rumores. Si es que, ¿acaso lo son? Pero es ahora que a mí me gustaría saber tus opiniones. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Pero antes de que te vayas, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, y el video que ahora te recomiendo es este siguiente. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.